Más allá de toda la reestructuración que se está haciendo en el área de tránsito, que obviamente se viene realizando desde el año pasado de forma paulatina, si bien para algunos todavía es un poco lento y creo que para nosotros también, no hemos nunca cesado en ir modificando algunas cuestiones, no solamente estructurales sino organizativas. En este momento se está trabajando particularmente con algo del tema de circulación, también sujetos a las solicitudes que se trabajan en el área de la Comisión de Discapacidad, con el tema de, hay uno de los espacios que ya se puede visualizar frente al Banco Nación, hay otro que está previsto sobre calle, calle Intersección con 9 de Julio, sobre la misma calle Belgrano, y con las paradas oficiales del colectivo urbano, en el centro del transporte urbano, que también se han hecho modificaciones en la unidad y se ha traído una unidad más chica, y bueno, conjuntamente con eso se trabajó con un boleto estudiantil que se ha llegado hasta las escuelas con un abono que hace una disminución en el precio total para que las distintas escuelas con el cambio de recorrido puedan hacer uso del transporte urbano, esto se ha hablado con distintas escuelas y se ha hecho esta oferta, que ya también está en circulación, por lo tanto son distintos temas que se van tocando respecto a lo que es la circulación. El otro tema que estos días ha estado viendo la gente es el retiro del boulevard sobre calle Belgrano, entre Tucumán y Santiago del Estero, esto es un pedido que había solicitado bomberos voluntarios porque interfería bastante en la salida, sobre todo por el tamaño de las unidades, cuando había automóviles estacionados, en este caso se retira, se está viendo la posibilidad de que, y por favor, esto lo aclaro, se está viendo la posibilidad, no es un hecho, cuando sea un hecho obviamente lo vamos a comunicar como se ha hecho en otras oportunidades, de que la calle Belgrano tenga una sola circulación hasta calle Santiago del Estero. Ok, realmente una problemática, bueno, que entiende a reestructurar el tema del tránsito. Otras consultas, pero con respecto al tema de los controles para alcoholemia y compadres comprometidos, ¿se va a avanzar en esta problemática? Sí, esto se debe también a una reestructuración del área porque estamos trabajando con una, digamos, división de tareas dentro del ámbito de tránsito, donde se está organizando un grupo que va a estar trabajando en la situación, digamos, más preventiva en la calle, y otro grupo que va a estar trabajando más el tema de control. Cuando hablamos de tareas preventivas, son los que uno puede ver frente a las escuelas, cuando hay un evento y está el tránsito presente, un poco organizando la circulación, esas son tareas más preventivas y después necesitamos trabajar con un grupo por personas, específicamente los controles, que implican otro tipo de accionar. Implica también tener un apoyo policial, porque hoy por hoy se hace bastante difícil, sobre todo cuando tenemos que empezar a trabajar con el tema de motos y casco. La semana que viene vamos a estar teniendo una reunión con gente especializada en el tema, que ha estado implementando también la postura del casco en otros municipios, como para ir uniéndonos de toda la información y poder trabajar, esa es la idea general, con una fuerte campaña de implementación del casco en este invierno para lograr que todos estos meses, que a veces el hecho de que, bueno, el tiempo acompaña porque está más frío, porque la gente lo usa más que en el verano, sirva como un periodo de concientización y de adaptación para ver si en el próximo verano las cosas están implementadas de otra manera. Son operativos que son más fuertes, digo más fuertes porque implican generalmente todas las situaciones que ya conocemos de Marcos Juárez, ¿no es cierto? Se implementa un operativo de control, ya sea de alcoholemia, ya sea de motos, ya sea de casco, y generalmente si no está la policía acompañando, y aún con la policía a veces acompañando, se generan situaciones de riesgo, de huida, de maltrato, de agravios de parte de los conductores, hasta los inspectores, entonces, bueno, implica otro tipo de tratamiento. Sí, sí, la observación que estamos haciendo, bueno, es que no solo está en danza y en boga el tema de los controles de la colimia, sino también en lo que se refiere concretamente a que hay vehículos que están circulando en condiciones deplorables, sin luces, en algunos casos sin chapa patente, y por supuesto el tema de los seguros obligatorios, donde, bueno, el tema del control sobre estos vehículos también incide notoriamente, o sea, es una problemática muy amplia, bueno, que seguramente, bueno, el abordaje implicará tomar decisiones concretas. Yo de lo que te estaba escuchando ahí, infiero, de que ya hay una fuerte decisión política de parte del gobierno municipal de avanzar, por ejemplo, en la problemática del uso del casco, ¿o no? Así es, así es, justamente esto es lo que estamos trabajando, no solamente esto se trabaja desde el área de tránsito, se trabaja con los concejales, se trabajan con distintas áreas del equipo del ejecutivo, porque obviamente esto no es una decisión, solamente que si bien operativamente a lo mejor un control lo hace tránsito, necesitamos trabajar, ya hemos comunicado con las autoridades de policía, porque vamos a necesitar obviamente el respaldo de ellos, se han estado haciendo algunos otro tipos de operativos, hay situaciones que, bueno, todos vemos en Marcos Juárez, o sea, no vamos a hacer, en esto tenemos que ser autocríticos, uno está sentado en un barrio un fin de semana, o está pasando el auto, y tenemos una serie de motos que pasan a alta velocidad, sin casco, haciendo wheelies, sin patente, y aunque parezca realmente irrisorio, que a veces pasa delante de un inspector y uno dice, y ese inspector no hace nada, tampoco puede el inspector en ese momento perseguirlo, porque la persecución generaría más riesgo para otras personas, no tiene una chapa patente, cuando lo invitan a parar, obviamente no paran, entonces se han estado haciendo operativos donde se ha esperado que esa persona llegue a un lugar, estacione el vehículo y retirar el vehículo y secuestrar el vehículo por falta de patente, más allá de la infracción, porque hay que buscarle la vuelta hasta que se pueda lograr justamente evitar que esa persona esté circulando. Sí, sí, hay que evitarle la vuelta y en definitiva, bueno, todos los actores sociales también tendrán que comprometerse en esta problemática, que no es solo de la municipalidad, sino abarcativa de toda la ciudad, sin embargo, evidentemente siempre hay mayores responsabilidades que están en aquellos que deciden, en este caso conducen a la ciudad. Por supuesto, eso ni hablar, y que obviamente el Estado debe hacerse cargo de esa responsabilidad, que es el control del tránsito y nada, cuestiones, pero fíjate vos cómo funciona, yo digo que no es que no tiene que estar el Estado, sino que el apoyo de la comunidad para la concientización es muy importante, porque si en lugar de estar, digamos, echándonos culpas, nos comprometemos todos en la comunidad a trabajar para algo, fíjate vos, lo que ha causado, por ejemplo, la primera pintada del estacionamiento para discapacidad, ¿no es cierto?, donde la misma comunidad empieza a subir las fotos de las personas que están trasgrediendo una norma que tiene el mejor y el más noble de todos los sentidos. Exacto. Una persona discapacitada, y aún así, infligimos la ley, ¿no?, más allá de que esté presente un inspector ahí. Seguramente, si está un inspector ahí, poniéndole una multa, ese inspector va a ser agredido, le van a decir un montón de cosas, van a decir, ¿por qué me cobras la multa a mí?, ¿por qué no te vas a fijar aquel otro que hace tal cosa, o aquel otro que no usa el casco? Una cosa no invalida a la otra, diciendo... Una cosa no invalida a la otra. En cambio, si hay una persona, y con eso estamos trabajando mucho con el grupo de discapacidad, que tenga ese problema, que está informándole, mirá, ese espacio que vos estás usando es para gente como yo que tiene ese problema y que no puede utilizar otro espacio, la gente se siente comprometida desde otro lugar. Bien, todo implica un enorme cambio cultural, una inclusión a nivel de la sociedad, para los jugadores que necesitan ser inclusivas. Pero de todas maneras, yo entiendo que más se da de las quejas que tengan, ¿por qué no hacen lo otro?, ¿por qué no miran esto? Yo creo que este tipo de hechos no pueden quedar de ninguna manera impunes. Seguramente que no. Yo, en lo personal, pienso que desde el área de tránsito y desde el área del Estado municipal, independientemente del gobierno que sea, nosotros, si no empezamos a implementar el tema del casco en Marcos Juárez, perdemos autoridad frente a cualquier otra circunstancia. Sí, desde la condena social hasta la multa efectiva, evidentemente. Y el tema del tránsito, bueno, ya del casco, ya lo vimos en la Ciudad de León, de qué manera la municipalidad, bueno, absorbiendo todos los costos políticos, que sea, bueno, dijo, hasta acá llegamos, hace siete años que prácticamente no tienen accidentes, y bueno, en Marcos Juárez ya no podemos, evidentemente, hacernos los distraídos o mirar para otro costado, ni el municipio, ni los vecinos, absolutamente todos tenemos que estar comprometidos, ni los propios padres, que también por ahí miramos y nos parece, no sé, un hecho folclórico, y los propios chicos pensando de que nunca nos va a ocurrir nada, que los accidentes, las problemáticas del otro, no, no, tampoco eso. Sí, 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 eso lo menciono siempre porque el año pasado estoy consciente que muchísimos chicos han trabajado ellos, como iniciativa de ellos, desde sus lugares de estudios, desde la escuela, desde los ámbitos, en las mesas educativas, han trabajado muchísimo el tema de la concientización con el uso del casco, motivados justamente por la pérdida de amigos, de su grupo, que habían pasado por circunstancias como esta, que habían perdido la vida ante un accidente de tránsito, y aún así todavía queda mucho por resolver, porque parecería que no podemos tomar conciencia de que justamente es el cuidado de una vida, ¿no?, que es lo más importante. Pero, gracias por tu tiempo. No, no, gracias a vos Ricardo, siempre por el espacio.